Hago aquí una respuesta desde la Asociación de Municipios, la cual presido. Nosotros creemos que efectivamente es muy importante que los recursos generados a partir de los royalties lleguen a las comunas, sobre todo las que venden mucho el Fondo Común Municipal o las que tienen menos ingresos propios. A mí, en lo personal y también como alcalde, creemos que la compensación no es el camino. Nosotros no podemos seguir contaminando y compensando a la vez porque, aunque compensemos, la salud de las personas se ve dañada de todas maneras. Lo que yo creo que hay que apuntar es a seguir mirando los planes de contaminación, a seguir invirtiendo en tecnología y, por supuesto, ir obligando a las empresas que son contaminantes a invertir en mayores filtros, en mejores tecnologías, para evitar la contaminación y no compensar. Nosotros creemos que debemos crear realidades y la realidad se crea a partir de seguir evitando las palabras como las zonas de sacrificio, las zonas de saturación. Por lo tanto, queremos reconversión, queremos recuperación, queremos vida y, por supuesto, queremos llegar a ser comunas más sustentables y para eso las compensaciones nos sirven. Lo que necesitamos es una política de verdad, de sustentabilidad, de ser amigos del medio ambiente y, por supuesto, de la salud humana.